Su nobleza no se mide y menos su sencillez Me sorprende su carisma, también su forma de ser El respeto es la ganancia que ganó con humildez La elegancia de ser noble lo mantiene en buen nivel No trato ser más que nadie, ni critico a los demás No hago malos comentarios, no me gusta hablar de más Porque las malas costumbres no más conmigo no van Soy consciente de lo que hago y en que me pueda afectar En problemas no me enredo, menos me gusta pelear No revuelvo mis asuntos en mi agenda personal Yo conservo bien mi estilo y me doy a respetar Ante todas las personas yo me doy bien mi lugar Y que truene la receta pariente Tengo muy buenos amigos con los que puedo contar Siempre al tanto estoy con ellos, ni se diga ellos igual Chicos grandes e influyentes y también algunos más Todos tienen mi respeto y por siempre así será Escuchar música alegre me motiva pa' tomar Las notas del acordeón me relajan al bailar Los aviones y los carros me entretienen pilotear Mi pasión son las mujeres y es de herencia familiar Respeto mucho a mi padre, también a mi hermano Iván Los tres somos muy unidos, juntos vamos a avanzar Combatiendo injusticias y ayudando a los demás Pa' servirles soy Alfredo y mi apellido Guzmán ¡Suscríbete al canal!